¿Dónde están todos reales? ¿Dónde están? Esto es la escena del gran del país Esto es un hombre claro Un punto orgullo Un punto orgullo estar con ustedes cada vez Con yo, en donde el país aún es la verdad Pero justo a ustedes, en las redes Vamos siendo por el mismo Que recuerden a una puta música comercial Esto no es Un punto de ver el futuro Nos atacará Como se pueda No te necesito música para vender que se pueda ¡Viva el pecado! Sigo creyendo de esto Seguimos siendo libres Y haciendo música Con el corazón ¡Venga! ¡Viva el pecado! 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 El último puto break down, el último puto break down. Este es mi respeto, a mi familia, a mi puta familia. ¡Gracias por ver el video!